San Pablo. San Pablo es a menudo descrito como un hombre de estatura media, con una presencia fuerte pese a su físico no imponente. Tradicionalmente, se le representa con cabello y barba oscuros, canosos con el tiempo, signos de su sabiduría y las pruebas soportadas en sus misiones. Sus ojos, penetrantes y llenos de convicción, reflejan la intensidad de su fe y su pasión por la predicación del Evangelio. Aunque las descripciones varían, su imagen transmite la resiliencia y el fervor de un hombre totalmente entregado a la causa de Cristo. Originalmente llamado Saulo de Tarso, San Pablo fue un fariseo y un perseguidor inicial de los cristianos. Su conversión al cristianismo, tras una visión de Jesucristo en el camino a Damasco, marcó un antes y un después en su vida y en la historia del cristianismo. Pablo se convirtió en uno de los misioneros más importantes, llevando el mensaje de Jesús por el Mediterráneo, estableciendo comunidades cristianas y escribiendo cartas que formarían una parte sustancial del Nuevo Testamento. Su trabajo sentó las bases teológicas y organizativas de la Iglesia primitiva. Como figura apostólica del siglo I, San Pablo no fue canonizado mediante el proceso formal utilizado en épocas posteriores. Su santidad y su papel como uno de los pilares de la Iglesia se reconocieron universalmente desde los primeros tiempos del cristianismo. La veneración de San Pablo es un testimonio de su influencia perdurable en la fe cristiana y su reconocimiento como santo fue un reconocimiento natural de su vida, enseñanzas y su martirio en Roma, bajo el emperador Nerón. Una de las anécdotas más poderosas sobre San Pablo es su conversión en el camino a Damasco. Mientras se dirigía a perseguir a los cristianos, una luz del cielo lo cegó y escuchó la voz de Jesús preguntándole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este momento transformador no sólo cambió a Saulo, convirtiéndolo en Pablo, sino que también simboliza la transformación que el Evangelio puede provocar en los corazones de todos los creyentes.